Amigos míos, mira rapidito, hay una cosa que a mí me enciende la sangre, el abuso, y más cuando es un abuso chacalista. Este es un mensaje que quiero enviarle a todos los médicos cubanos. Vi el video, el video que hicieron respondiéndole al tal Marrero por tratar de culparlos a ustedes por la situación del país. El video me llenó de orgullo por un lado y al mismo tiempo me dio, les juro que me dio tremenda lástima, como una tristeza así, porque este primer ministro hizo algo bochornoso y es tratar de poner a la población en contra de los médicos, de ustedes, a menos de un mes de que el supuesto presidente echara a fajar a los cubanos contra los cubanos. Qué estrategia más rata, más sucia. Un gobierno que hace eso no merece respeto. Sin embargo, me partió el corazón la respuesta de los médicos porque se ve que los pobres están cansados. Se les ve, se les oye la voz cansada, agotados con ojeras y lo que es peor, tienen miedo. Eso me cerruchó el alma y también me dio una rabia enorme porque esos médicos están en primera línea, están en la línea de fuego y aún así le temen a cuatro payasos, cuatro cerdos, jabalíes que no son ni Hakuna Matata, son Hakuna Temata. Esos médicos que tienen más valor que todos ellos y su descendencia y hablan con miedo. Uno incluso lo dice yo, yo tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad, le tengo miedo al gobierno, a lo que pueda hacer el gobierno. Aquello me exprimió el huesito de la alegría. Cómo coño las personas más importantes y valerosas del país en este momento tienen que preocuparse de lo violento que puede hacer un Estado con ellos, con el superestrés que ya tienen y encima de eso con miedo a unos dinosaurios incapaces. Por eso le quiero mandar este mensaje a todos los médicos cubanos porque este es el momento de que todos los cubanos nos apoyemos, nos abracemos, nos demos aliento y esperanza de que miremos juntos al futuro y busquemos juntos soluciones para salir de todo esto. Esto también le incumbe a los cubanos de afuera porque dentro de Cuba están nuestras familias y amigos y están en peligro mortal y todo esto está pasando por culpa de ese primer ministro y de ese sistema. Así que miran, médicos cubanos, ustedes están trabajando, ustedes están dejando el pellejo ahí día, tarde y noche sin ningún tipo de recursos. Estos sujetos no. Estos sujetos duermen todos los días ricos en sus mansiones, repletos de comida, comida de sus almacenes especiales, sus módulos especiales de dirigentes, porque en Cuba el cargo de dirigente viene con panza. Y ellos, ellos no pasan trabajo, ellos tienen carros, secretarias, gasolina, lujos, tostada con mantequilla, huevos revueltos y panza, pero muchísima panza. Así que médicos cubanos, uno solo de ustedes vale más que todo el Consejo de Estado, uno solo de ustedes vale más que Díaz Canel y su prole y su mujer preparando eventos de cocina. Ustedes también se están muriendo. Ninguno de estos perros se está muriendo. Ellos están matando, eso sí, matando a los cubanos que salen desesperados a la calle por todo lo que está pasando en la isla. Ustedes no tienen ni recursos para trabajar, ni guantes, ni oxígeno, ni medicina, ni jeringuilla, hospitales sin higiene. De hecho, ustedes lo han dicho, trabajando nos hemos llenado de sangre, de vómito, de sudor, los pacientes tosiéndoles arriba con millones de bacterias y aún así siguen trabajando. Doctores cubanos, ustedes ahora mismo son unos titanes. Estos dirigentes son criaturas despreciables que no merecen nada de respeto y que ustedes en un mensaje así, en el mensaje que les mandaron sintieran miedo, les juro que me dio tremenda pena. Lo mejor del país le teme al fango del país. Déjenme decirles algo. Ellos les están echando la culpa a ustedes. Están tratando de virar al pueblo contra ustedes porque ellos tienen ahora mismo otra rabia oculta que ustedes no se imaginan. Una rabia que hace que la quieran coger con ustedes y es que a nivel mundial se le acaba de destruir uno de sus mitos más poderosos. El gigantesco mito de la potencia médica se les cayó. Mira como las medias de Yepeto, la canilla al aire. Ya Cuba nunca más podrá pintarse como potencia médica. Pero hay otra cosa peor todavía. El mundo también se acaba de dar cuenta que son unos estafadores descarados porque medio mundo ha firmado contratos económicos con ellos en la trata esclava de médicos cubanos. Medio mundo les ha alquilado médicos durante años a precios altísimos y saben que el estado cubano les paga una mierda a estos médicos. El mundo sabe que durante años y años a miles y miles de adultores el gobierno les ha robado entre el 70 y el 90 por ciento del salario. Lo sabe Arabia Saudita, los países africanos, Europa, Noruega, Italia, América Latina. Estos países saben que Cuba recibía millones, miles de millones de dólares por esos médicos. Y ahora mismo esos países ya no pueden negar que el gobierno cubano es una mafia. Se les cayó el show y los dinosaurios son tan sucios, tan desfachatados que los médicos durante años le inyectaron millones de dólares a la economía cubana y ellos han robado todo el dinero. Fíjate que no invirtieron en salud ni en nada, ni un solo dólar en policlínicos, en cama, en ambulancia, ni en logística. Cero. Lo estamos viendo ahora mismo. Pero además de haberse robado todo este dinero, ahora le echan la culpa a los mismos médicos que les han dado esos miles de millones de dólares y ponen a la población en contra de estos médicos. Fíjate qué cosa más, qué sucio, qué gobierno más inmundo. Porque además alquilaban a los médicos en una onda chantajista. Ya vamos a llamar a las cosas por su nombre. Chantaje. Vamos a quitarnos la careta. Vete para el otro lado del mundo. Pon tu vida en peligro. Te robo hasta el 90% de tu salario. Pero la mierdita que te queda de salario no te la doy. Te la escondo en Cuba como amenaza para que no te quedes. No se la doy ni a tu familia. Para que te mantengas allá en el fondillo del mundo te doy un cupón de comida y alquiler. Era un tiquecito como en el tiempo de los esclavos. Lo que hacían los latifundistas con sus trabajadores. Te pago una mierdita y después te doy una tarjeta para que compres en mi misma tienda. Y muchos médicos tuvieron que falsear estadísticas, espiar, dar información confidencial con fines políticos. Y si los médicos se quedaban traidores, traidores, ocho años sin poder entrar a Cuba. Qué abusadores son. Qué abusadores. Entonces ahora que los dinosaurios han perdido la bandera de la potencia médica, lo que hacen es ensañarse con los mismos médicos que explotaron y tratar de virarles a la población en contra de ellos. Qué feo. Miren, ¿dónde se metieron los miles de millones de dólares de los médicos? ¿Dónde están esos dólares? Por todo esto, doctores cubanos, les digo que ustedes no tienen que hablar ni con pena ni sentir miedo. Ustedes saben salvar vidas. Ellos no saben gobernar un país. Ustedes hacen lo que pueden con lo mínimo que tienen. Ellos no hacen nada. Viven la dulce vida con todo el país a su servicio. Una honda granja feudal. Ustedes salvando vidas. Y Sandro Castro en Mercedes. Ven. Ustedes viendo morir ancianos, embarazadas, bebés y los nietos de los comandantes metiendo polvo, gritando, eso es el perigo, eso es el perigo. No me gusta, no me gusta el abuso con ustedes. De corte. Ellos sí que me tienen, pero mal. Vuelvo y repito, se lo digo a todos los médicos cubanos. Cuba está como está hoy por culpa de los mismos que están tratando de echar al pueblo en contra de ustedes. Primero dejaron entrar al turismo para seguir cogiendo dinero, robando dinero. Ahora hacen marchas revolucionarias, actividades infantiles exponiendo a los niños, eventos populistas, comunistones en los barrios. Ellos son los que están enfermando al país. Ustedes son los héroes. El día que esos dinosaurios desaparezcan de la realidad política de Cuba, todos los cubanos nos vamos a juntar con amor, con respeto, con intercambio de opiniones, de experiencia, con solidaridad, con empatía. Esta es la hora de mirarnos a los ojos y ponernos la mano en el pecho sin odio porque Cuba se está muriendo. Y si hoy Cuba está aguantando es gracias a ustedes que están tratando de salvar a las personas, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus familias. Porque ustedes también tienen padres, tienen hijos, tienen abuelos. Ustedes están hoy con el pueblo. Los dinosaurios y sus familias viven en mansiones alejados del pueblo. Ustedes merecen consideración y respeto. Desde aquí yo les mando todo mi apoyo y mi agradecimiento. Ustedes hoy son los verdaderos héroes de Cuba.